Yo pregunto, y lo pregunto porque es un tema tan importante que acabamos de tocar y no se puede quedar en el tintero. Mucho presume el candidato que está aquí presente de su éxito en Haití. Y sin embargo, el 53% de los haitianos viven en desnutrición. Y mientras él fue el representante de la CICIC, perdón, de Naciones Unidas, tampoco bajó la desnutrición. Entonces, esas no son políticas que funcionan. Tenemos que hacer cambios verdaderos, cambios de fondo.